¿Qué es el Derecho Tributario? Contratación Pública y Privada, Constitución de Empresas, Derecho del Consumidor y Derecho Administrativo. Igualmente, somos especializados en el tema de responsabilidad pública y privada para garantizar y hacer valer sus derechos. Vincia de Legal & Business Group se encuentra ubicada en la carrera 11 número 2197, oficina 202, en el centro de la ciudad de Tuna. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como Vinciere Legal Colombia y en Facebook como Vinciere Legal & Business Group. Igualmente, te invitamos a contactarnos en el celular 322-678-8410. ¿Estás interesada en participar en las invitaciones públicas del Estado? Nosotros te asesoramos por medio de las modalidades de selección. Visítanos en Vinciere Legal & Business Group en un horario de 9 a 12 y 30 y de 2 a 6 pm. Los esperamos en Vinciere Legal & Business Group para tener el gusto de apoyarles y asesorarles. Los esperamos.